Sí, efectivamente, el día de ayer recibimos algunas llamadas denunciando que un grupo de ciudadanos se encontraban estafando a través de alguna aplicación. Hacían la transferencia, pero realmente no se realizaba efectivamente la transacción. Y, en cambio, iban llevándose mercadería, por lo que se alertó al personal de Papa Yulia, de Policía Judicial, para que realice las investigaciones del caso. El personal de Policía Judicial coordinó inmediatamente con el agroario y Orellana para lograr tener mayor vínculo de información para que estos sujetos de un radio mayor a los 15 kilómetros podamos tener mayor efectividad. Es así que el día de hoy intentaron de nuevo realizar otro golpe en una estación de combustible en El Sacha. E inmediatamente se nos alertó el policía de El Sacha a nosotros y el equipo de Policía Judicial, al mando del señor oficial, se trató al lugar. Logrando la detención de dos ciudadanos mayores de edad y tres menores de edad, presuntamente conforman el mismo núcleo familiar. Y en su poder se les encontró la evidencia, producto de la estafa que realizaron a varios locales comerciales de aquí, del Cantón Chuchufindi. E inclusive a un hotel de aquí han realizado también una estafa, porque se han hospedado y no han realizado el pago de dicho hospedaje. Una señora del hotel de Laguaro dice que son alrededor de 900 dólares, porque estuvieron hospedados y comían, desayunaban, almorzaban y merendaban y que fueron estafados de la misma forma. Sí, efectivamente, muy aparte de lo que es el hospedaje, realizaron varios consumos en alimentos, bebidas, como lo indicaron y ustedes escucharon, realizaban pedidos grandes. Entonces, el monto de la estafa al hotel transciende a 900 dólares, lo que nos supone indicar. Existen algunos locales comerciales que ya los propietarios se encuentran aquí en Policía Judicial realizando las respectivas denuncias. Se coordinó con Fiscalía, quien avaliza la detención de los ciudadanos y están aquí, existen montos de 700, 800 dólares, producto de estas estafas. El señor oficial les puede dar un poco más de información, lo que nosotros con este operativo damos y afirmamos nuestro compromiso de brindar mayor seguridad al cantón y con todo el profesionalismo que nos caracteriza. ¿Una familia? ¿Esposos e hijos? Aparentemente son... ¿Principios morales? Lamentablemente ustedes pueden observar que el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, se está devaluando, se está dañando y ahí es donde realmente necesitamos trabajar en comunidad. En comunidad para que se active, se activen los valores, los valores del civismo, de la ciudadanía, porque si a nuestros hijos se crían en ese ambiente, a futuro ¿qué les espera? Ser grandes delincuentes, grandes criminales. Muy bien, gracias Mayor Cristian González. Vamos a hablar con el subteniente, ¿no? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Miente de policía, Juan Chávez. Juan, bueno, usted hizo el trabajo de inteligencia y se logró atrapar a esta familia. Así es, mediante técnicas de gestión investigativa se pudo obtener información de los delitos que se estaban ocurriendo aquí en el cantón de Chuchufindi y en diferentes zonas de aquí de la parte oriental del país. Como se le mencionó, mediante técnicas de gestión se pudo recabar información, se pudo obtener videos donde se pudo visualizar las características de estos ciudadanos y en los vehículos en los cuales se transportaban. Es así que en el día de hoy se obtuvo una alerta del ECO 911 que desde el sector de Orellana se estaba presentando una persecución a personas de las mismas características de las personas que realizaron aquí el presunto delito. Por lo que inmediatamente se activaron el personal de policía judicial de Chuchufindi como de sucumbíos, por lo que se inició una persecución ininterrumpida, llegando a la interceptación de estas personas a la altura del CRS del lago Agrio, deteniéndoles a todos mayores de edad y a tres personas menores de edad que se encuentran aisladas. ¿De la misma familia? De la misma familia del núcleo familiar. ¿En qué se transportaban? ¿Qué clase de vehículos? En un vehículo automóvil, sedán, marca sale, color blanco. ¿Ya? ¿Un solo vehículo o algo? Un solo vehículo. Asimismo, en los videos se puede visualizar que es el mismo vehículo el que se estaba realizando los actos aquí en el cantón de Chuchufindi. ¿Vehículo de ellos o vehículo robado? En eso estamos en las investigaciones, posterior se les podrá dar un poco más de información. Al momento se les pone órdenes de la autoridad competente para el trámite correspondiente. ¿El señor tiene antecedentes penales, el jefe de la familia? En las investigaciones que estamos verificando hasta el momento consta en el sistema con 25 denuncias en los procesos que tiene el señor. O sea, a Bersera ha venido ya una cadena de robos acá a lo largo del país. Así es. ¿Y la señora? Estamos verificando todavía esos datos. Bueno, ¿los menores de edad, entre qué edades son? Están entre los 17 y los 14 años. Ya son imputables ya. Exactamente. ¿Qué pasaría entonces ahorita con esto? ¿Lo están llevando ahorita al hospital? En el momento se procede a sacar los certificados médicos, posterior se les pone a órdenes de la autoridad competente para que ellos ya se encarguen del trámite correspondiente. ¿Ya el fiscal ya estuvo por acá? Sí, ya tiene conocimiento de todo esto. ¿Las denuncias están adentro? Están receptándole en este momento las denuncias de todas las personas perjudicadas que han sido víctimas aquí en el cantón Chuchufín. Bueno, ¿la advertencia entonces de esta nueva modalidad de robo? Sí, que tengan un poco más de cuidado, que estén seguros de las ventas que están haciendo, que no se confíen mediante esta modalidad de la transferencia, que muchas veces las personas se confían al ver la fotografía de la transferencia hecha.